En este nuevo vídeo vas a ver unos datos que te van a dejar muy pensativo sobre lo que voy a enseñarte en este nuevo vídeo. Lo primero de todo, BlackRock absorbe, quiere decir que compra 11.500 bitcoins en dos días, lo que equivale a 13 días de producción de bitcoin. Alcista con bitcoin, alcista con las criptomonedas. Bueno, pues fijaros que a pesar de esta supuesta compra de 11.500 bitcoins en tan solamente dos días, el precio de bitcoin aún se encuentra en color rojo cayendo un 0,87. Bueno, más que cayendo, corrigiendo el precio un 0,8%. Vemos como algunas criptomonedas se encuentran en verde, el token de XRP, una de ellas, un token que se encuentra en verde. Tenemos BNB 4,73, Chainlink 4,45 y Toyncoin un 11,9% de recuperación. Fijaros en lo siguiente. AshCripto ha compartido justamente este estudio en el cual supuestamente el precio de bitcoin podría alcanzar los 500.000 dólares después del ETF de bitcoin en el contado en los próximos años. Esto se compara con la evolución del ETF del oro, porque ahora mismo bitcoin se compara con el oro como el oro digital, ¿vale? Dice, cuando se aprobó el ETF, gol de oro, ese market cap rondaba los 2 billones de dólares. Después del ETF del oro, experimentó enormes entradas de liquidez y alcanzó los 16 billones de dólares en pocos años. Entonces aquí dice, a día de hoy la capitalización de mercado de bitcoin es de unos 840.000 millones de dólares. Y si bitcoin llega incluso a la mitad de capitalización del mercado de oro, que es 8 billones de dólares en los próximos años, impulsará el precio de bitcoin hacia los 500.000 dólares. Así que veremos a ver si realmente la evolución de bitcoin podría ser igual que la del oro. Por ahora estamos teniendo una corrección, pero a ver si podemos replicar, como digo nuevamente, el progreso de ese ETF del oro. Que sería pues brutal para bitcoin y también bueno para el mercado de criptomonedas, ya que siempre arrestará con él al resto de las altcoins. Casey Wu de ARK Investment, aquí ha compartido sus predicciones para bitcoin. Caso bajista, 258.000, esto para el 2030, ¿eh? Predicciones para el 2030, en el caso bajista, 258.000, ¿vale? 1.000 dólares hoy se convierten en unos 5.946 dólares, quiere decir que aumentamos la rentabilidad casi un 500%. Caso base o caso intermedio, ¿vale? Un caso moderador, 682.000 dólares. Si invertiésemos ahora mismo 1.000 dólares se convierten en 15.000, de aquí, bueno, casi 16.000 en prácticamente 6 años. Luego, el caso alcista sería 1.480.000, que ya es una barbaridad, de hecho, o sea, 500.000, ya es una locura, pues imaginaros 1.480.000. 1.000 dólares se convierten en estos 34.000 dólares. Como digo, estas son predicciones, al fin y al cabo nadie sabe lo que puede ocurrir. ARK Investment puede decir lo que ellos quieran, pero luego habrá que ver si luego al final se cumplen con las predicciones. Bueno, fijaros, vamos a entrar ya con lo fuerte. El banco BIS hace unos meses compartió justo este tuit, ¿vale? En el cual vemos hielo, vemos el mar. Vamos a traducirlo al español. Y fijaros en lo siguiente, el centro, perdón, el centro nórdico BIS Innovation Hub y los bancos centrales de Israel, Noruega y Suecia han concluido el proyecto Icebreaker, que estudió los posibles beneficios y desafíos del uso minorista de CBDC en pagos internacionales. Bueno, pues fijaros en esto. La verdad que esto cuando lo he visto se me ha agrizado un poco la piel. Vemos cómo justamente este tuit tiene que ver con David Schwartz, Icebreaker, Icebreaker, quiere decir que todo está planeado, chicos. Este tuit más antiguo del 2021, este fue este año 2023. Y tres, fijaros en las fechas, seis del tres y esto fue compartido el seis del doce, ¿vale? Quiere decir que tenemos, como siempre, correlación en lo que se comparte. Lo único, pues, es el tres en vez de el seis del tres. Bueno, ya me estoy liando yo. Sí, justo, en vez de ser el seis del tres, lo que tenemos es el seis del doce. Quiere decir, mismo día, pero cambia el mes. Y lo que había puesto David Schwartz en este tuit dice, lo bueno de un rompehielos es que puedes pasar por el hielo, latitud 64.5, sur. Temperatura 1.3, viento 20 knots, ¿vale? O sea, que fijaros, el tres que lo menciona él, pues justo coincide con el día, ¿vale? Así que, bueno, parece ser que es una nueva insinuación. Todo está más que planeado, chicos. Y este otro, pues, también. Fijaros en esto. Ripple podría alcanzar la marca de los 100 dólares al mismo tiempo si es formalmente adoptado por Visa. Esto es lo que compartió Mr. Pool hace, pues, unos meses. Y aquí lo tenemos. Mr. Pool dice lo siguiente. Esto en 2019. Fijaros que han pasado ya cinco años. Mr. Pool siempre va dándonos algunas pistas de lo que va a pasar dentro de Ripple en el futuro. O sea, una especie de predicciones que, al fin y al cabo, ha acertado muchas y por eso lo traemos también al canal. Mr. Pool ha dicho lo siguiente. Si piensas que 589 dólares por XRP es mucho, entonces deberías de sentarte, o sea, deberías, o quizás quieras sentarte. Entonces, parece ser que nos están tirando una indirecta de que el precio de XRP va a estar, por esos rangos, va a estar mucho más alto. Lógicamente, todo eso es especulativo. No sabemos, repito, lo que va a pasar en el día de mañana. El que diga que sabe al 100% lo que va a pasar, pues, no tiene ni idea. Al fin y al cabo, pues, aquí es cuestión de ir viendo poco a poco lo que va sucediendo en el mercado de criptomonedas y veremos cómo, al final, se van desarrollando las cosas. Como he dicho, nadie te asegura que el precio de XRP vaya a estar alto en los próximos meses, pero tenemos buenas sensaciones, buenas vibras con el token de XRP. Así que nada, chicos. Espero hasta el vídeo os ha gustado. Dejad a vuestro like y hasta el siguiente vídeo. Dejad a vuestro like y hasta el siguiente vídeo.